Todo comienza aquí, cuando el cliente hace el pedido y Koki lo recibe en el área informática. Yo estoy atento a los mensajes, correos, llamadas, whatsapp, etc. Exacto. Lo recibes y ¿qué haces? Desgloso el mensaje y anoto el pedido. Nada de chachara ni saludos. Solamente el requerimiento. Por ejemplo, dos órdenes de lasaña de oso buco y una de langostinos y sus amigos. Aquí está el pedido. Perfecto. Esto pasa a cocina. Por fin mi turno. Y yo preparo lo que dice aquí. Así es. Preparas y congelas. Solo para reemplazar el que ya está listo y congelado. Yo lo cojo, vengo por acá, lo empaco y se lo entrego a nuestro bello repartidor. Ah, ese soy yo. Así es. El bello repartidor sale inmediatamente a entregar el pedido. En un promedio de 20 a 40 minutos. No más. Pero ¿y si hay mucho tráfico? No, no, no. El tiempo de 40 minutos está pensado para que esto pueda llegar congelado. Por eso, por el momento, solo vamos a recibir pedidos de 5 distritos a la redonda. Que casualmente son los más pudientes. ¡Eso! Todo calculado para nuestro público objetivo. Y esta chica no deja nada al azar. Esta chica, papá, te va a dar a Lex. Nuestra jefita es la mejor del mundo. No, tú eres el mejor. Pudiendo trabajar con la y ganar mucho más plata, decidiste apostar por mí. Eh. Sí. Mejor enamorado. Ay, no, tú eres lo mejor. Ya, ya, ya. No vamos a tapar, no vamos a... Deja a los que disfruten de su amor juvenil. Vamos a trabajar. Gracias. Te quiero. Muy bueno, tío. Gracias. Ya, 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 ok. Vivía en el 8, créanme. Así como la bruja vivía en el 71. Ya, papá, una letra. Che. ¿Che? Che, de cholo. Papá. Bueno, pero eso, eso, eso es verdad. Tenía un montón de plata y era dueño de toda la vecindad. El señor Barriga era su empleado nomás. No, no, no. No, pues no entiendo nada. ¿De qué están hablando? Todo el mundo lo sabe. Eso está en el libro. Uy, uy, pera, pera. Uy, calma, a su chica, a su chica. Casi gourmet, su chef al instante. Buenos días, mi nombre es Randolf y estaré encantado de tomar su pedido el día de hoy. Dígame lo que quiere, por favor. Ajá. ¿Cómo no? Perfecto, envíenos su ubicación y en un rango de 40 minutos nuestro repartidor le estará haciendo entrega del pedido. Que tenga un excelente día, muchas gracias. Pecho de pato de pines oculta esta tarea. Lo tenemos, lo tenemos. Papá, prepáralo. Papá. Acá está, acá. ¿Está? Sí. Sí, vamos. Papá, ¿ahí? Está bien. En tu GPS ya está la dirección, así que no deberías demorar más de 18 minutos. Me caigo. Sí, ya. ¡Apuro! Sí, vuela, vuela, vuela. ¿Está listo? Papá, apúrate. Tienes que preparar. Vamos a ver si es tan bueno como dicen. Ay, papá, prepara, ¿sí? Llegó. 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 Y en 22 minutos. No está mal, no está mal. Poco a poco iremos mejorando. No está mal para hacer el primer pedido. Ahora esperan los siguientes. Sí, que no deberían tardar en llegar. Ya van a llamar, ya van a llamar. Ya fue, hija. Bueno, es nuestro primer día. Tampoco nos ha ido tan mal, ¿no? Solo tuvimos un pedido. Y mañana van a haber más. Vas a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Otro pedido? Nada. Ya vete. No, no, no. Quédate. Ven, ven, ven. Pasa. Pasa. ¿Por qué no van ustedes dos a celebrar nuestro primer pedido? ¿Ah? No son más de horas, Koki. Sí, pero lo hicimos muy bien. ¿Ah? Koki tiene razón. Hay que celebrar los pequeños logros. Es verdad, es verdad. Vamos todos a celebrar que empezamos como en pie. Vamos. No, no, no. Diego, tú y yo podemos celebrar acá. Que vayan ellos. Yo pensé que al menos íbamos a hacer despedidos. No, de poco a poco, mi amor. ¿Sí? No, no triunfa de la noche a la mañana. Sí. ¿Y si además de comida congelada también ofrecemos platos recién hechos? No, no, papá. Ahí ya estaríamos compitiendo con restaurantes. Y por más que nuestro delivery sea bueno, nunca va a igualar a la comida servida en la mesa. Buen punto, buen punto. Lo tienes todo muy bien pensado, hijita. Por eso tenemos que perseverar con la comida congelada gourmet. Somos los únicos en el negocio. Y nuestra calidad es insuperable. Sí, pero eso también significa abrir el mercado. Y eso toma tiempo. Es verdad. Paciencia y buen humor. No quería comentártelo, pero... Ayer a Alfranchescas le fue de maravilla en su reinauguración. Me tiene sin cuidado. Qué bien por la vea. Creo que debería hacerles una visita. Así podría conocer la nueva carta. ¿No sería un poco extraño eso? Recuerda que tengo maneras de pasar de incógnito. No, tú no, papá. No puedo entrar de incógnito. Cuando hice de nonita, fui muy convincente. Sí, es verdad. No se engañaste. Pero ahora ya todos conocen a la abuelita tragona. Bueno, pero hasta el caso puedo ir como Pia Olivo. No, papá. Pia nos ha traído demasiados problemas. Pero lo haría diferente. Ahora me pondría una peluca negra. Y sería una latina, una sexy latina. Así como J.Lo. ¡Mi gente latino! Papá, no, no, no. Olvídalo, ¿sí? Olvídalo. Lo voy a hacer yo. ¿Tú? Sí, yo. Hija, para suplantar a alguien y hacerte pasar por otra persona hay que tener mucho temple. Sí, pero confía en mí. Yo puedo. Sí, sí, estoy seguro que puedes. Ya me lo has demostrado, pero... Pero... ¿Deberíamos ir los dos? ¿Los dos? Sí, juntos. Así podríamos estudiar mejor la carta y los platos. No es una mala idea. Ajá. Más sabe el diablo por viejo. Ok, ok. Vamos a descubrir por qué el Francescas tuvo tanto éxito en su repertura. ¿Y si somos dos influencers gastronómicos? No, hijita. En los restaurantes de alta cocina los influencers son muy mal vistos. Sí, sí, es verdad. Tenemos que pensar en otra cosa que nos ayude a pasar inadvertidos. Deberíamos ser críticos de comida internacional. A ellos siempre los tratan de la mejor manera, les sirven los platos más caros. Sí, papá, pero si Laia sabe que hay dos críticos en su restaurante, se va a esforzar diez veces más para sorprendernos y no vamos a saber la realidad de la cocina. Es cierto, tienes razón. Sí. Tenemos que pensar en algo que nos ayude a descubrir por qué tienen tanto éxito, pero que no sepan que somos nosotros. ¿Qué podríamos ser? ¿Qué podríamos ser? Contratar a los hermanos Kuleshov será nuestra mejor estrategia para afianzar el éxito de la reapertura. Excelente idea. Ahora mismo contacto a su representante. Entiendo que todavía están en el país. Sí. Imagino que quedarán fascinados con la idea de cantar en tu restaurante. Y disfrutar su deliciosa comida. Te veo pronto. Te doy noticias. Sí, creo. Laia, he tenido la brillante idea de contratar a los hermanos Kuleshov para que canten en el Francesca. Ya sé de qué vamos a ir al restaurante. ¿Quieres que nos hagamos pasar por ellos? Claro. ¿Qué te parece? Imposible. Imposible. ¿Por qué eres así, hijita? ¿Por qué eres tan pesimista? No soy pesimista, soy realista. ¿Cómo nos vamos a parecer a esos artistas? Para todo hay una solución, hijita. ¿Ah, sí? Te escucho. Te lo diré. Te lo diré. Pero primero quiero saber si estás dispuesta a todo para cumplir nuestro objetivo. Chep, chep. Ya llegaron. Perfecto. Voy a saber lo que tienen que hacer. Sí. Muchachos. Muchachos. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.